Hola, soy Susana Jiménez y este es un nuevo capítulo de Energía Informa. Partimos con una muy buena noticia porque este martes inauguramos el primer laboratorio de redes eléctricas inteligentes, el más moderno de Latinoamérica. El Smart Grid Energy Lab, impulsado por Duop UC, es un moderno sistema interconectado que ayudará en la formación práctica de nuestros profesionales y técnicos para conocer el funcionamiento de un sistema eléctrico. Este laboratorio nos permitirá prepararnos de la mejor manera para el desarrollo de la energía del futuro. Esta semana se desarrolló además la Cumbre Anual de Energía de América Latina. En el evento que reunió a los actores claves de la industria eléctrica se presentaron importantes proyectos y oportunidades que se están desarrollando en nuestra región. Y en materia de transporte eficiente, ya están llegando los primeros taxis eléctricos a Santiago. Este miércoles fueron presentados 22 de los 60 nuevos automóviles eléctricos para pasajeros que se unirán este año al transporte público de la región metropolitana. Este hito marca el inicio de una serie de medidas para mejorar la calidad de vida de los santiaguinos, ya que la electromovilidad ayudará a reducir la contaminación y el ruido en las calles, además de promover la eficiencia energética. Y así termina un nuevo capítulo de Energía Informa. Recuerda que seguiremos comunicándonos a través de las redes sociales e informándote del que hacer el Ministerio de Energía.